Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, emito este comunicado o video para informarles de diversas situaciones debido a las inconformidades de algunos fans. La señora Mónica Carrillo, a quien ustedes conocían como Money Blue, ya no es mi esposa. No tengo hijos o hijas, ni familia alguno vendiendo productos firmados por mí. Bajo ninguna circunstancia me presentaré a firmas de autógrafos en la tienda ubicada en Dr. Río de la Losa 242, la cual tiene el nombre de Blue Demon Jr. y no cuenta con permiso para venta de artículos de Blue Demon Jr. desde 2019. Todos los productos oficiales de un servidor solo se encuentran en mi Instagram con un servidor y en los lugares donde me presento. No manejo nada mediante WhatsApp. Pueden contactarme solamente en las cuentas verificadas de Blue Demon Jr., tanto en Twitter como Facebook como Instagram. Y les pido, atentamente, reporten la página de Blue Demon Fans, ya que no es oficial ni administrada por un servidor y está promoviendo mercancía y presentaciones que no hago. Tampoco vendo mercancía de ningún otro compañero por respeto a ellos. Y les comento que también están circulando algunos artículos, tales como equipos, botas, capas, campeonatos, cosas de valor sentimental, y estos obviamente fueron sustraídos de mi domicilio y ya existe la averiguación correspondiente por el robo de los mismos. Obsténgase de comprar productos piratas, aunque los anuncien con certificados de autenticidad, ya que estos no vienen firmados por mí. Exijan que cuando sea eso se les entregue un video firmando o ustedes tomen a la hora de la compra el video firmando el certificado con el seriado que los hace oficiales. No tengo tienda física por el momento, ni distribuidores. Los únicos autorizados para distribuir mi mercancía oficial son Mau de Querétaro y el señor Ricardo de Máscaras y Más de Monterrey, por el momento. Y bueno, amigos... Gracias.